Y ya se con la costadera Mañana me lo confirmó Fui llorando con la habituela Un solito me lo reloj Y ya está por la melentera Con mi vida me arrepicó Con México, Colombia y Venezuela Y ya cariños somos tu y yo La casa está bien dura, la casa está linda Seguro con Honduras, Chile con Argentina Malabata, la Santunda, Ecuador, Vila y Rubina Y Uruguay con Paraguay Hermano con Costa Rica Hoy ya viene llenando La ciudad ya está en camino Y el mundo se está sumando A la piensa de Lola, Chile Y ya llegó la costadera Mañana me lo confirmó Y un arroz con Angela Un solito me lo regaló Y la tabla melentera Con mi vida me arrepicó Con México, Colombia y Venezuela Y ya cariños somos tu y yo ¡Papá, chiquete! Con México, Colombia y Venezuela Ya que me lo confirmó ¡Suscríbete al canal!